A lo largo de las últimas semanas hemos comentado en varias ocasiones que la clave en Wall Street estaba a los 1812 puntos del SP500, los 1810 puntos tras la dilatación en precio de la sesión del 11 de febrero. Decíamos también que podría ser que los 1810 puntos fueran el final de la onda C, de una BC correctivo. Lo cierto es que por el momento la zona de control de los 1810 puntos, que es donde está la clave en Wall Street, ha funcionado. Pero no solo eso porque tras las subidas de este lunes volvemos a tener al índice niveles de resistencia importantes, como en la zona de los 1950 puntos en números redondos. Tanto es así que en teoría lo que tenemos delante no es más que una potencial figura de vuelta en doble suelo que determinar siendo confirmada podría dirigir al índice hacia la parte alta del gran movimiento lateral de los últimos dos años, ahora en torno a los 2100 puntos. Cierto es también que la resistencia homóloga en el caso del Dow Jones, en los 16.510 puntos, se ha superado el alza. Pero no nos terminaremos de fiar si el SP500 no consigue confirmar el movimiento.